Continuamos con más de La Noche con José Luis Olórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por continuar con nosotros en el estudio. El doctor Félix Zuyova, candidato a la vicepresidencia por parte de Gana, en alianza o en fórmula con Nayib Bukele, que es el candidato a la presidencia ya por parte de Gana. Doctor Ulloa, Nayib Bukele, ¿está bien de salud ya? Yo creo que sí, creo que ya se recuperó de la crisis que tuvo el día domingo, que todos lamentamos que no pudiera acompañarnos para asistir a esta fiesta cívica que se dio en la sede del partido Gana, donde la militancia concurrió. Estuvo masivamente apoyando este proyecto, sus dirigentes, especialmente su presidente, don Andrés Rovira, a quien le enviamos un afectuoso saludo, y todas las direcciones de los 14 departamentos que se hicieron presentes, los diputados, los miembros de base, alcaldes. Es decir, era realmente una fiesta cívica que todos estábamos esperando que Nayib llegara. Es más, yo me había comunicado con él para coordinar nuestras llegadas, por el que yo iba a llegar acompañado de una de las grandes y emblemáticas figuras del partido Gana, que es Merlin Barrera, que había una mujer extraordinaria, profesional, muy capaz, que había corrido como candidata por Gana en Hilo Vasco, y Nayib iba a llegar un poco más tarde. Entonces fue para nosotros una noticia un poco desconcertante, cuando él dice que en ese momento lo llevaban a un centro hospitalario. Creo que había tenido mucho agotamiento físico, jornadas muy duras, y trabajo muy intenso, y bueno, el cuerpo se cansa. Entonces creo que eso ya pasó, fue una cuestión bastante transitoria, y él creo que está ya en condiciones óptimas para continuar este trabajo. Bueno, esto es muy frecuente en los políticos, el nivel de estrés que se maneja, y las decisiones que toman, a veces la salud, pues, le juega una mala pasada y manda esas señales. Doctor Ulloa, ya estamos a jueves, jueves 2 de agosto. Más allá de lo que fue el proceso de transición de cambio democrático a Gana, mi interés es preguntarle sin mayor aspaviento lo siguiente. Nayib Bukele se comunica a través de Twitter, con los tweets que él hace, y el último que él envió dice que ya no va a agachar más la cabeza, y que si hay un nuevo bloqueo, él va a llamar a una insurrección. Esto ha generado una serie de comentarios desde el ministro de la Defensa, donde retoma el mensaje de Nayib y envía una advertencia al fiscal general de la República a que se garantice la participación democrática de todas las expresiones en las próximas elecciones. Después viene el fiscal general, y que es muy frecuente que él se enfrente con el ministro de la Defensa, y dice que el señor ministro está fuera de total sintonía, que no sabe por qué el presidente lo mantiene como ministro de la Defensa, y lo llama a la cordura y a respetar el orden constitucional, que le dice cuáles son sus misiones, cuáles son sus facultades, y no meterse en temas internos de política. Yo le quiero consultar, no es muy atrevido de parte de Nayib Bukele llamar a la insurrección y decir que no va a tolerar un nuevo bloqueo, porque él ha estado describiendo una cantidad de bloqueos, el cual usted ha sido testigo, y permitió que él llegara a la OEA, permitió que el representante de la OEA en el sabor también escuchara, y conocera realmente de manera sistemática cómo él ha ido enfrentando, si no obstáculos, pero sí bastantes dificultades para continuar en esta carrera presidencial. Yo le consulto, usted como un consultor internacional en materia electoral, llamar a la insurrección en estos términos, ¿es legal? Bueno, vamos por partes. Por supuesto. Primera parte. El ministro de la Defensa hizo una declaración que a mí me parece no sólo oportuna, sino que a la vez legítima. Porque él lo que está advirtiendo es que se puede irrumpir y se pueden generar situaciones que pueden alterar el orden público si hay actuaciones de instituciones que están actuando en contra de sus mandatos, de sus funciones constitucionales y del orden democrático. Y eso lo dice él con claridad y se lo dice al fiscal, pero también el mensaje va para el Tribunal Supremo Electoral y va para otras instituciones que han estado involucradas en la administración de la gobernabilidad democrática de este país en los últimos días. ¿Y por qué digo de la administración de la gobernabilidad democrática? Porque si no hubiera habido esa actuación irracional de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de retomar un caso de la cancelación del CDN que debieron haberlo conocido en 2015, que la ley los obligaba a resolver en noviembre del 2015 y no lo hicieron y traerlo, agendarlo y resolverlo en el 2018 después que habían pasado las elecciones generó una crisis política. Esa crisis política se la pasaron al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Supremo Electoral contra toda lógica jurídica y contra natura sin aplicar el artículo que la misma sala le decía, el 47 canceló al CDN. Y eso generó otra crisis política. Y por suerte tuvo una salida institucional. Y eso es lo que advierte el fiscal. Dice, hay que buscar las soluciones institucionales y no politizar estas soluciones. Porque después, como reacción de la solución que fue que nadie se inscribiera en Gana, hubo una demanda o una denuncia o un aviso o un aviso, lo que se llame, a la fiscalía y el fiscal en 24 horas estaba atendiendo el caso cuando hay otros que tienen... Pero ese aviso era el mismo miembro de Gana. Por eso. Entonces, eso mismo es lo que el general Munguía Payés estaba advirtiendo y yo creo que eso no altera absolutamente en nada el rol que tiene él como cabeza de la Fuerza Armada de decir, no tengan atención, señores, porque en caso de que haya una alteración del orden público o que se ponga en riesgo la soberanía nacional, el papel es de la Fuerza Armada y no queremos hacerlo. Y puso los ejemplos. Dice, aquí en los vecinos está pasando esta situación. No generemos algo que nos pueda obligar a que la Fuerza Armada tenga que intervenir porque justamente el mandato de la Fuerza Armada es mantener la soberanía nacional y la integridad del territorio. Punto. Entonces, yo no siento que haya habido una declaración que esté fuera de esos límites porque no estaba asumiendo posiciones partidistas ni mucho menos. Número dos, porque esa es la primera. La segunda es, ¿por qué Nayib hace eco de esas declaraciones? Porque no es el ministro el que responde a alguna denuncia de Nayib. Quien responde a una denuncia de Nayib es el secretario general de la OEA, que está viendo el panorama continental y especialmente regional. Y cuando Nayib le expone qué es lo que está pasando en el país, cuáles son todos los bloqueos que le están poniendo, cuáles son las situaciones de ilegalidad en que se está incurriendo para sacarlo a él de la carrera electoral, el secretario general le dice al Tribunal Supremo, ojo, no vayan a cancelar a un partido político ni sacar de la carrera a un diputado, a un candidato, dejen que sea el pueblo salvareño el que decida. No le hicieron caso a esta recomendación de Almagro y cancelaron al CD. Entonces viene ya la reacción de Nayib. Y lo que hace Nayib es decir una cuestión que la escuchamos todos los días y no nos causa ningún escosor, porque él no usa jamás la palabra insurrección. Nunca. Él no llama a la insurrección. Él dice, si nos tratan de hacer otro bloqueo, vamos a salir a las calles. Eso es lo que dice. Si tú lees el tuit, dice, vamos a salir a las calles. ¿Quién ha llamado a salir a las calles recientemente? Es el partido oficial. El FEMELIN ha estado llamando a salir a las calles para defender, no sé, los servicios sociales, las prestaciones sociales, defender al gobierno. Es decir, salir a las calles, manifestarse, expresarse, es un derecho constitucional que lo tenemos garantizado como un derecho a la libre asociación y libre movilización. Entonces, Nayib no ha dicho nada extraordinario. Si Nayib hubiera usado el término insurrección, sería otra cosa. Y no, yo como te lo digo como abogado, y como abogado preocupado de estos temas, porque ya lo he dicho, cuando Norman Quijano, ¿tú te acuerdas? El candidato presidencial de ARENA, en 2014, llamó a la Fuerza Armada prácticamente a que diera un golpe de Estado, porque no está de acuerdo con los resultados electorales del 2014. Eso es un delito. Eso es un delito que se llama sedición y está castigado por el Código Penal. Pero Nayib ni siquiera usó un concepto que sí es constitucional, porque la Constitución dice que el pueblo tiene el derecho a la insurrección cuando se rompe el orden constitucional. Pero no hizo Nayib un llamado a la insurrección. Dijo, vamos a ir a las calles porque no vamos a tolerar otro bloqueo más. ¿Y por qué estaba lanzando ese mensaje Nayib? ¿Por qué el ministro de Defensa le hacía este llamado en primer lugar al fiscal? Porque ahí había llegado el aviso. Pero más que todo se lo están haciendo al Tribunal Supremo Electoral. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la clave de todo esto? Porque nuestra fórmula, la fórmula de Nayib Bukele y Félix Ulloa, que ha sido legítima y legalmente aprobada en el partido Gana, tiene que pasar un último filtro legal y es que debe ser inscrita en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, como sabemos que hay poderes fácticos que intervinieron para que se cancelara a cambio democrático sin que hubiera ninguna causa legal para hacerlo, entonces se está advirtiendo a esa autoridad electoral, a esa institución que no se atreva a cometer otro tipo de ilegalidades porque entonces dicen ahí vamos a ir a las calles. No está llamando a la insurrección, pero ojo, y es lo que dice el general Monguía Poyez, a veces los hechos comienzan por una cuestión sencilla, una protesta, que es lo que pasó en Nicaragua, salieron a protestar porque había habido un cambio en la ley de pensiones, unos jubilados y unos estudiantes y ahora 100 días más tarde tenemos 300 muertos y una crisis que está incendiando y generando una conflictividad en la región. Esos son los factores de riesgo que hay que tratar de minimizar y en ese contexto hay que entender las declaraciones del general Monguía Poyez. Se me está agotando el tiempo doctor Iguaz. Para terminar, usted acepta el llamado de Naid de no dejarlo solo, pero también entiende que en una campaña presidencial, en los términos que estamos ahorita y con estos antecedentes de bloqueo, no va a ser nada fácil y Naid, de acuerdo a las encuestas, tiene el beneficio de la población según las encuestas de un 70% de aprobación. Es el máximo. Usted puede llegar a ser vicepresidente, señor, de este país. ¿Está preparado usted para eso? Bueno, mira, creo que el máximo que llegó a Naid llegó a 80%, que era una cosa que para todas las cosas encuestadoras es que era increíble. Nadie podía haber tenido esa cantidad de aprobación. Quizá fue un pico que creo que fue cuando lo expulsaron del FMLN que la gente se volcó a apoyarlo y llegó a ese pico. Luego baja a lo que es su normal nivel de aceptación que anda entre el 65% y el 70%. Creo que la última encuesta de, no sé si la de CITGAL o Gomitowski, le dan ahí un 70, 60 y tanto por ciento de aceptación. Por supuesto, si yo lo acompaño, pues tengo que correr la suerte de que, como decimos los abogados, lo accesorio sigue la suerte del principal. En este caso, el principal es el presidente y el accesorio sería el vicepresidente. Yo creo que estar preparado para una responsabilidad de esa requiere de dos elementos fundamentales. el elemento subjetivo, o sea, el componente personal, la persona como tal que está dispuesta a asumir ese riesgo, esa responsabilidad con su país, con su historia, con su compromiso y creo que en esa parte modestamente puedo decir que sí, estoy preparado para asumir ese riesgo. Lo demostré durante más de casi 50 años de vida política, desde los 17 años me metí a trabajar en situaciones de riesgo, soy un sobreviviente de la guerra porque estuvimos en situaciones límites, nunca fui combatiente, no tengo los galones y las medallas de los comandantes. Mi padre fue una de esas víctimas de la guerra, pero nosotros hicimos una modesta contribución de la trinchera que nos tocó luchar, muy modesta, menos riesgosa que la que estuvieron en los frentes donde sí estuvieron mis hermanos que estuvieron en los frentes combatiendo y dando todo su aporte y todo su amor y mi familia pues tiene ese orgullo de haber estado del lado correcto en este conflicto. Pero más allá de estas apreciaciones que es la parte subjetiva, viene la parte objetiva, o sea, ¿qué credenciales tienes tú para adoptar a este cargo? ¿Por qué te vamos a elegir a ti? Y ahí es donde modestamente pues yo tuve la oportunidad de formarme académicamente, de tener un título de abogado, de especializarme en temas que no son del derecho privado ni del derecho penal, donde muchos de mis compañeros y colegas buscaron la carrera para ser exitosos penalistas, exitosos mercantilistas, exitosos civilistas, que tienen éxito y han hecho una brillante carrera, pero es un derecho privado, es un derecho que le sirve al sector privado o a la esfera de lo privado. Yo me dediqué al derecho público. Mi primera especialidad que la fui a estudiar a España fue en derecho de seguridad social porque estaba comprometido con los sectores laborales. Desde estudiante yo siempre estuve trabajando con los sindicatos, más adelante con los comités de madres, de desaparecidos, con los presos políticos, me tocó en la guerra trabajar para sacar muchos presos políticos de la guerra y ya después formarme ya como profesional en el área de la administración pública porque cuando me tocó estar en la administración pública como magistrado administrando una de las funciones esenciales de la democracia que es las elecciones con personal teníamos más de mil quinientos funcionarios y con área administrativa había que capacitarse entonces yo me fui y tuve esa posibilidad de capacitarme estudié en Estados Unidos administración pública estudié en Francia y tuve la posibilidad pues de tener esas facilidades y además como nunca me dejé de practicar la docencia pues fui profesor en la Universidad Nacional en la UCA en la Tecnológica y en un college de Estados Unidos que se llama Middlebury College que está en Vermont que es la parte que se llama New England y así me tocó pues estar en contacto en la docencia y actualizarme en todo lo que son pues los conocimientos y de evolución porque uno si uno se queda los abogados litigantes a veces se quedan en eso y se quedan viendo que es lo que dice el código y la ley y no avanzan o los juristas puros que se quedan simplemente en la teoría en la academia y no practican yo tuve la oportunidad de andar saltando de un campo a otro y estuve en un partido político estuve en una ONG o sea desde la sociedad civil conozco las aspiraciones el IEG tú lo conoces bien estuve en un partido en el MNR fui funcionario es decir me ha tocado andar por todos lados y mi experiencia internacional que fueron los últimos 12 años de mi carrera profesional del 2000 al 2012 que me permitió ver experiencias en más de 30 países en todo el mundo y creo que todo ese bagaje que no es para mí ni para que yo vaya a escribir mi memoria y contar todas mis anécdotas sino para ponerlas en este momento al servicio del pueblo Ahora doctor Ulloa usted está pidiendo a algunos periodistas que dejemos el morbo con Naid que en verdad veamos los actos que le está haciendo y ha utilizado una símil un poquito distante pero frente a lo que puede ser un bloqueo sistemático Andrés Manuel López Obrador usted dice que se parece mucho a Naid a Andrés Manuel López Obrador por tres principios uno no va a traicionar al país dos no va a robar y tampoco lo miente ¿es tanto así Naid al poderlo comparar con este líder de izquierda Manuel Andrés López Obrador? Fíjate que una de mis misiones electorales fue ser jefe de la misión de estudio y de evaluación del proceso electoral mexicano en el 2006 que fue cuando Andrés Manuel se presentó por primera vez como candidato presidencial y pues como una misión internacional nos tocaba ver a todos los parlamentarios y los actores importantes la autoridad electoral que en esa época era el IFE donde yo tenía muchísimos amigos y el tribunal electoral del poder judicial de la federación porque ya no se llamaba TRIFE sino que había evolucionado a ser parte del poder judicial donde igual tenía muchos amigos y entonces analizando con ellos ya desde una perspectiva no partidaria sino institucional veíamos ese fenómeno como podía el PEG le decían en esa época y quien más lo acuestionaba era Diego Fernández de San Marcos y Diego Fernández que era el jefe le decían porque era del pan el hombre duro pero ahí estaba en esa época compitiendo con Calderón entonces el PEG que venía pues del estado de Tabasco lo analizábamos desde esa perspectiva sin una visión partidaria porque estaba hablando con autoridades electorales y nos decían no bueno miren este es un fenómeno tenemos tantos retos decía porque pueden haber peticiones de nulidad y empezamos a ver y examinar los escenarios distintos es más hay un informe de la misión que yo dirigí que está accesible en las redes sociales está en inglés y en español la pueden consultar donde veíamos que Andrés Manuel era prácticamente el hombre que podía llegar a la presidencia en ese periodo hubieron todos los sucesos que se dieron tú sabes se anunció fraude perdió por menos de un punto porcentual él se tomó la ciudad él dijo que era un gobierno ilegítimo el de Calderón y él organizó su gobierno legítimo que le tomó protesta en el Zócalo se dieron todo incidentes yo creo que el símil con Nayib se puede dar no con ese Andrés Manuel del 2006 sino con el Andrés Manuel del 2018 este hombre que logra cambiar porque en esa época él era candidato del PRD de un partido político pero por las circunstancias que se dieron yo conocía a los chuchos les decían porque era Jesús Ortega que era el hombre fuerte en el PRD y el otro chucho otro Jesús que estaba como en el IFE nos reunimos varias veces ahí pero los chuchos era una corriente dentro del PRD con la que no coincidía Andrés Manuel y se fue y formó su propio partido Morena que es movimiento de regeneración nacional entonces ahí es donde tú empiezas a ver las similitudes entre Nayib y Andrés Manuel porque él sale de un partido de izquierda que es el PRD que ahora lo vemos coaligado con la derecha porque iba en coalición con el PAN entonces es decir una izquierda tradicional que se une con una derecha tradicional y un Andrés Manuel que sale un movimiento ciudadano de regeneración se convierte en partido político atrae sectores importantes tanto del PAN como del PRD que no están con los caciques o con los liderazgos tradicionales de esos partidos y llegan a fortalecer Morena pero además y eso es lo que hay que ver para elecciones nuestras aquí en El Salvador él hace una coalición con un partido de derecha conservador partido angélico pero que entiende la propuesta programática de Andrés Manuel y dice vamos a acompañar ¿por qué? porque no se trata de una conjunción ideológica no es una mezcla de ideologías no es un cóctel ideológico ni una simbiosis o un proyecto ecléctico no se trata de una propuesta programática de decir vamos a transformar México y lo dice además de los tres principios que tú mencionas no robar no mentir no traicionar al pueblo dice vamos a hacer la cuarta gran reforma porque la primera fue la independencia de España allá por 1810 la segunda fue la reforma de Benito Juárez casi cerca de los finales del siglo XIX la tercera la revolución mexicana de 1810 ahí principios del siglo XX ahora dice es el cuarto momento para cambiar México y con esa bandera Andrés Manuel ha sido ratificado con el 53% de la población siempre estuvo arriba en las encuestas nadie se la acercó estuvo y está y esperamos que le vaya muy bien y que nos siga sirviendo ahora sí pues como una como un referente porque al venir a hablar aquí que tenemos como faro un país ya va a sonar aquí a pecado porque muchos han dicho tenemos como faro a tal país o no incluso el señor Roberto Lorenzana dice que usted integrando fórmula con Nayib Bukele le va a restar votos no a la izquierda sino le va a restar votos a Arena bueno es una lectura bastante precaria limitada y conociendo quien es Lorenzana y los compromisos que tiene pues hay que entender que están un poco preocupados porque no saben lo que les va a pasar y ojalá pues que en el futuro ellos puedan seguir su vida política porque tienen que responder de lo que han hecho durante estos 10 años gracias doctor Fergles gracias porque estuvo esta noche con nosotros hizo tiempo y lo más importante lo conocimos como ya candidato a la vicepresidencia y en ruta al 2019 así es y bueno gracias a ti un saludo a toda nuestra audiencia y los esperamos que nos sigan acompañando estamos en este proyecto queremos dar las gracias a la dirigencia y a las bases del partido Gana por habernos dado su respaldo y su confianza y esperamos que juntos vamos a hacer esa transformación en El Salvador el pasado es el pasado nosotros vamos a responder de aquí en adelante muchas gracias buenas noches doctor Uribe mañana está con nosotros Ricardo Navarro hablamos del agua hablamos de la importancia de reducir el consumo del plástico y sobre todo de proteger las zonas boscosas del país cuánto cuesta un vaso de agua y sobre todo cuánto cuesta reformar pues lo que se destruye con los bosques ese lago de Coatepeque totalmente siendo un vertedero de todas las aguas residuales de los restaurantes vale la pena eso mañana Ricardo Navarro nos amplía y nos pone en conciencia sobre la protección a recurso hídrico hasta mañana si Dios lo permite muy buenas noches gracias vamos a tomar una foto Orbita TV presentó La Noche con José Luis Olórzano en vivo por Orbita TV Orbita TV Orbita TV Orbita TV Orbita TV Orbita TV